Vamos a otros temas, usted conoce un portal que se llama SaberSinFin.com y lo conoce gracias a nuestro compañero Luis Fernando Paredes que ha sido colaborador de este espacio y sobre todo que aquí con nosotros tiene un programa que todos los martes y los jueves usted los ve que se llama Préstame tu Recuerdo y que es parte de este proyecto Saber Sin Fin que se gesta en la ciudad de Puebla. Y que bueno, hoy me da mucho gusto recibir a Abel Pérez Rojas, director de este portal Saber Sin Fin, director de este proyecto porque no solamente es un portal, es un proyecto para platicar sobre algunas acciones que van a tomar y que tienen que ver mucho con la región de la cuenca del Puebla. Abel, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto recibirte. ¿Qué tal? Santiago Méndez, ¿cómo estás? Un gusto. Pues muchísimo gusto conocernos. Oye, hay que decir, somos paisanos. Sí, sí, aquí platicando encontramos lugares comunes, Tehuacán, Puebla, ¿no? Soy originario de Tehuacán, mis padres son oaxaqueños, mi madre ya fallecida de Teliztlahuaca, mi padre de Huitzo y ahora yo ha vecindado en Puebla, pero mis raíces son oaxaqueñas. Y estoy aquí para presentarles que vamos a inaugurar el próximo sábado, 15 de agosto, dos microbibliotecas. La primera se llama Nati Rojas, que lleva el nombre de mi madre, en honor a todas aquellas mujeres anónimas que impulsan el saber de sus hijos y de todas las personas que tienen alrededor, aunque no tengan estudios. ¿Y qué crees? La otra lleva el nombre de Felipe Matías Velasco, el virtuoso del Sotavento, de Tustepec, originario de aquí, y que nos da mucho gusto hospedarlo en un lugar muy céntrico, en el Jardín del Carmen, en el barrio del mismo nombre. Y estas microbibliotecas tienen por objeto que alrededor entre 100 y 200 libros de temáticas diversas, en donde obviamente tendremos literatura de estos lugares, pues llevará el nombre de este virtuoso y el nombre de Nati Rojas como una invitación para que todos aquellos que estén dispuestos a alojar literatura vayan abriendo microbibliotecas y de esta manera impulsemos el saber. Parecería que es contradictorio, Santiago, cuando nosotros estamos metidos en todo lo que son redes sociales, internet y demás, que estemos propiciando la literatura. Las bibliotecas. Pero mira, si podemos poner un ramo de flores, si podemos poner un florero, ¿por qué no poner libros? O sea, si podemos poner un cuadro, si podemos, no sé, todo esto que a nosotros nos agrada, ¿por qué no propiciar que los demás lean y que nosotros mismos leamos? Entonces creo que esto es una, lo personal nos parece que es una excelente idea de propiciar que las demás personas lean. Y creo que era un paso muy natural, Santiago, de este acercamiento que tú lo dices. O sea, nosotros con TV Bus, aunque a la distancia hemos estado haciendo algunas cosas, generamos algunos contenidos que los compartimos con ustedes, nosotros hacemos algunos enlaces, de alguna manera propiciamos que nuestra audiencia conozca este proyecto hermano. Estamos escribiendo para algunos periódicos locales, Luis Fernando Párez Porras, Sabino Pérez Ramírez, la maestra Eréndira Armas, en fin, una serie de compañeros están íntimamente vinculados con nuestro proyecto. Entonces nos parece que era un homenaje muy natural que nosotros teníamos que propiciar en la ciudad de Puebla. Y esto, esto yo creo que tendría que llevarnos a reflexionar, pues qué más hacemos, ¿no? ¿Cómo ves? Ahora, ¿y cómo surge el proyecto de las micro bibliotecas? Y explica al auditorio de qué se trata esta micro biblioteca, porque de pronto a lo mejor pensamos en grandes espacios. Sí, no, mira, son espacios de 100 a 200 libros. Esto fue surgiendo paulatinamente como una, a partir de un reconocimiento que nos entregan una serie de organizaciones no gubernamentales que nos van a entregar ese día. Entonces nosotros dijimos, bueno, algo que nos permita recordar el propósito del por qué estamos reunidos aquí y qué es lo que nos lleva a abrir nuestras puertas es el que tengamos literatura que se está haciendo allá y que se está haciendo aquí. Bueno, aquí, allá en Puebla y aquí en Tustepec. Entonces, no, las micro bibliotecas son espacios muy pequeñitos. Son espacios de 50, 100, 200 libros, exagerados 250. Hemos tenido muy buena respuesta. Hay escritores que nos están donando su obra para que estén en la micro biblioteca. Uno o dos estantes, vamos. Exactamente. Uno o dos estantes, sí. Por eso te digo que si nosotros estamos en la disposición de poner un florero, por qué no poner libros, ¿no? O sea, si ponemos un cuadro, por qué no compartir lo que estamos haciendo. Y esto nos ha llevado a que algunos estén donando su obra digital, por ejemplo, para poderla colocar en estos espacios, el que ya hay algunos manuscritos que nos están compartiendo, que nos lleve a revolucionar lo que nosotros estamos haciendo. Pero esto solamente es un paso más. Yo te quiero decir que a lo largo de estos cinco años, cinco años y medio que Luis Fernando está por estas tierras y que hemos tenido la oportunidad de tener un mayor acercamiento, he escrito al respecto. He escrito varias veces sobre Felipe Matías, he escrito sobre los barrios educadores, que esto es algo que nosotros estamos tratando de hacer con el barrio Santa Fe y el barrio del Carmen, uno de los barrios más importantes de la capital poblada. Entonces, el principio es muy básico. O sea, si los malos se unen para hacer lo que hacen en este país, ¿por qué las personas que tratamos de hacer el bien no nos unimos tan bien? ¿Por qué no rompemos estas barreras? ¿Por qué no compartimos lo que estamos haciendo? Y como lo hemos hecho con TV Bus, en este sentido de fraternidad, sin competir, hoy tú nos abres las puertas, seguramente nos visitarás y te abriremos las puertas. Y no tenemos por qué competir ni por qué demostrar a ver quién es mejor cuando el mundo es tan grande, cuando hay tantas cosas por hacer. Cuando hoy tú estás transmitiendo por cable y te están viendo, estás por señal abierta, hay una audiencia que te está siguiendo, pero ni uno ni otro puede decir que tiene la totalidad de la audiencia. Y hoy también el internet nos ha permitido que estas palabras que estamos diciendo se estén escuchando en otros países y en otras latitudes del país. Entonces, si nosotros cambiamos esta actitud, si empezamos a hacer algunos detalles, seguramente estaremos por aquí en alguna otra ocasión, tal vez inaugurando una microbioteca que lleve el nombre de algún escritor poblano. Y entonces nos daremos cuenta que podemos ir haciendo muchas cosas. Y eso te iba a decir, ¿hacia dónde va el proyecto? ¿Hay otras en proyecto? Sí, mira, lo que te puedo decir es que el reconocimiento que se va a entregar es como Centro Cultural Amigo del Sotamento, que lo recibe Carmen Café, que es una empresa que abre sus instalaciones, por supuesto, saber sin fin en esta labor que viene realizando, pero tenemos dos micro bibliotecas más. Tenemos una que se va a instalar en un centro cultural que se llama Arilero, es un espacio auspiciado por los culturistas, una asociación civil de veracruzanos, nacidos en Veracruz, que están propiciando la difusión del Son Jarocho, pero que llegaron a estudiar en Puebla, viven ya en Puebla, hoy están haciendo su familia y son poblanos de adopción, pero ellos siguen tratando de difundir esto. Entonces, en 15 días más estaremos inaugurando otra micro biblioteca. No recuerdo ahorita el nombre, tiene que ver dedicada a un virtuoso de Veracruz en vida y ya tenemos la petición de otros espacios que quieren abrirse, de consultorios, de otras organizaciones no gubernamentales, en fin. Entonces, yo espero, Santiago, que esta idea, ojalá y en un lapso vengamos a TVBus, a abrir una micro biblioteca y que las personas sepan que aquí pueden venir y leer, obviamente en las condiciones que ustedes establezcan en los horarios que ustedes fijan y con la literatura que obviamente a ustedes les interese difundir. No todas las bibliotecas necesariamente tendrán una vertiente o un perfil específico. Creo que el perfil lo va demarcando las personas que abren la puerta y a lo mejor, digo, a mí se me ocurre que este siendo un espacio, una empresa muy importante de comunicación, tal vez la micro biblioteca esté con literatura especializada en comunicación, en nuevas tecnologías o lo que esté haciendo en el ámbito noticioso, cultural, en fin, no lo sé. Pues seguramente, seguramente habrá. Abel, pues muchas gracias. Entonces, las fechas de apertura, ¿cuántas son? Es el próximo 15 de agosto, 6.30 ya en la ciudad de Puebla. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana en las instalaciones de SaberSinFin.com, en la 16 de septiembre de 1303, a seis calles de Catedral. Y una hora después, a la vuelta, frente al Jardín del Carmen, en Carmen Café, la microbiblioteca Felipe Matías Velasco. Y si me lo permites, te quiero compartir este artículo que hoy estamos publicando en SaberSinFin y mañana se circula a través de distintos periódicos de Puebla y de México, para los cuales escribo. Y si me lo permites, me gustaría dejarlo para que los PDTVBus y vean lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y escribiendo de estos lugares en otras partes. Por supuesto, estará en unos minutos en el portal, sin duda, ¿no? Muchas gracias por tu amabilidad y por toda la hospitalidad que siempre nos ha dado. Gracias a Abel Pérez Rojas, director de SaberSinFin.com, por esta información y compartirnos lo que están haciendo, por supuesto. Muchas gracias, Abel. No a ti. Gracias.